Y en este primer bloque queremos contarte que la Escuela del NOA de Artes Audiovisuales abre sus puertas a la capacitación para todos los profesionales dedicados a la fotografía y a la videografía. No te podés perder esta interesante nota. Y con las cámaras de break, como siempre cubriendo los mejores eventos, y todas las capacitaciones también, y llegamos hasta Catamarca al 800. Y contame, ¿de qué se trata específicamente esta fundación para el desarrollo de profesionales? Bueno, esta fundación se dedica a las capacitaciones y el desarrollo de todos los profesionales, digamos, de distintas áreas. Y Laura, sabemos que esta fundación está dedicada a los profesionales. ¿Cómo surge la idea de la fundación? Bueno, la idea era desarrollar, buscar lo que faltaba en el mercado, que los profesionales salían, digamos, de las carreras universitarias o a sus oficios, y no tienen a dónde ir y a dónde agruparse para mejorar su performance. Y desde ahí salió ayudar a los profesionales a ser mejor en su profesión. Desde esa idea salió. Y bueno, y en esta oportunidad pensamos en todo lo que es la parte audiovisual y de fotografía, a donde estamos agrupando los mejores profesionales para empezar con este gran proyecto. Y es que ellos hacen un debate y ahí sacamos una idea y bueno, vamos desarrollando el día de hoy. Contame, ¿qué es Elena? La ENA es la Escuela del NOA de Artes Audiovisuales. La verdad que estamos muy contentos con muchas expectativas. Fue, la verdad que fueron muchos meses de trabajo, de organización, de buscar la gente. Y bueno, así que hoy estamos aquí en la inauguración. Y detrás de cámara, Laura nos contaba que has estado en una parte muy importante de esta escuela, que es la convocatoria a los profesores. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se dio? Bueno, yo estoy en esto la verdad que hace años, así que conozco bastante, tengo muchos amigos, colegas, y la verdad que por ahí se plantea un poco la necesidad de esto de capacitarnos. Muchas veces vemos que falta eso acá, entonces nos vemos obligados a irnos a estudiar a otro lado, o si no, por ahí buscar gente de afuera y traerlos acá. Obviamente que al ser esto así, nos encontramos con la imposibilidad de tener un docente durante un mes, por ejemplo, en la provincia. Así que, bueno, la idea de la escuela es eso, poder reclutar nuestros referentes acá de la provincia y poder también, en un futuro, poder traer docentes de afuera para poder dictar carreras acá. Y la presidenta y la gente de la fundación lo han nombrado en las notas anteriores como un referente, un referente tucumano para los profesionales y para los tucumanos también. Por eso nos encontramos con Hugo Mirabal. ¿Cómo estás, Hugo? La verdad que bien, muy contento, muy contento por la convocatoria, porque me hayan convocado para hacer esto y de pronto poder abrir de manera seria, seria en el sentido de poder enseñar de verdad lo que es aplicable en la calle. ¿Y cuánto tiempo de duración va a tener el curso? En nueve meses. En nueve meses hemos estimado de que es el tiempo suficiente para que la gente llegue a tener una idea muy acabada de lo que es la fotografía publicitaria y de repente eso sirva. Siempre pensando en la aplicación práctica, ¿no? ¿Y cómo hace toda la gente, todo el público de Tucumán y por supuesto los fotógrafos y los videógrafos para contactarse con ustedes? Pueden acercarse por Catamarca 863 en horario comercial o comunicarse a nuestros teléfonos. Laura, muchas gracias por contarnos todos los detalles y por supuesto los invitamos a todos los fotógrafos y profesionales tucumanos a sumarse a la fundación y a la escuela. Bueno, muchas gracias a vos por estar presente.